¿Qué es la escuela de la escuela de la escuela? Sí, también hay muchas plantas y hay siempre que leer. Leer y estudiar. Encuentro el año pasado y descubrí con la escuela. Vamos a ir a la biblioteca porque puedo coger libros ahí y volver a su casa. Con mi familia y algunas veces con mis amigos. Pues buscamos libros, libros, libros y libros. Yo algunas veces también busco películas. Sí, el año pasado en un trabajo natural. Sí, porque es un ambiente más relajado y podemos disfrutar y estudiar más con nuestros compañeros y amigos. Nos encantan las bibliotecas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!